¡Hola, catitos! Bienvenidos una vez más al canal. Yo les traigo este peinado que pueden utilizar perfectamente para este regreso a clases o para cualquier día, pero bueno, lo hice con el pretexto de el regreso a clases. Es un peinado bastante sencillo, pero con unos cat tips extra le podemos dar un toque especial y un toque más bonito y más coqueto. Lo primero que vamos a hacer, ya que nuestro cabello está bien desenredado y toda la onda, es hacer la coleta. Yo para esto voy a utilizar un poquito de cera. Me gusta esta suavecita porque no deja grumitos como con el gel. La calentamos un poquito con nuestras manos y la vamos a poner por toda la cabeza para ahora restirar bien la coleta. Con este peine, que también es de suavecita, voy a restirar bien todo el cabello. La vas a hacer lo más alto que puedas. Sujetamos con una liga. Y ahí ya queda una coleta, pero pues no sé cómo la ven ustedes, yo la veo como sin mucho chiste, así que ahora vamos a ponerle el toque. Para que las rulitas nos duren por mucho más tiempo, vamos a usar este grooming spray de suavecitas. Y ahora sí, comenzamos a rizar. Ya que tenemos la coleta bien rizada, asegúrate de apagar la tenaza porque no queremos que se queme algo, ¿verdad? Yo aquí tengo un problema. Tengo estos cabellos demasiado cortitos porque son parte de mi fleco, pero como ya me los estoy dejando crecer, pues no los quiero cortar más, así que... Estos solamente los separo bien, los paso para atrás, sirve que tapo la liga y los voy a sujetar con un bobby pin, un pasador, no sé cómo le digan ustedes. Y ahí ya queda y ya no se ven esos cabellitos como paraditos. Voy a abrir un poquito con mis dedos los rizos. Ahí ya se ve bonita, pero puede tener un toque más. Con mi peine voy a separar como la capa de hasta arriba y le voy a hacer un poquito de crepe, así la coleta va a tener mucho más volumen y se va a ver más cool. Ahorita obviamente es mucho. Para que este cardado no se deshaga, vamos a ponerle un poquito de spray. Se lo ponemos de lejitos porque si no, acuérdense que solo va a mojar nuestro cabello y no lo va a fijar. Vamos a cepillar un poquito la parte de hasta arriba para que quede lisa y no se vea despeinado. Y también ponemos un poquito de spray para que quede fija y lisa. La acomodamos bien con nuestras manitas. Y aquí en este punto nuestra coleta ya tiene bastante volumen. Ahora solo queda peinar las puntitas. Para esto vamos a tomar otro poquito de suavecita en pomada. La repartimos en nuestros deditos. Y la vamos aplicando por las puntitas de nuestro cabello. Solitas van a dar la forma. Y ahora sí ya está lista. Nuestra coleta pasa de ser una coleta normal a una coleta con bastante onda. Se ve mucho más bonita, más arreglada y con mucho más estilo. Para terminar le voy a agregar un accesorio. Me gustan los moños, pero si tú eres como de look un poco más relajado, puedes dejarla así y también se ve bonita. Pues espero que les haya gustado y que les haya servido. Si les gustan videos de este tipo, si quieren más videos de peinados sencillos o más videos de peinados en general, déjame en los comentarios y regálame un like para que yo pueda saberlo. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.